...y nos apoyan también, se está uniendo a estas acciones lo que es alumbrado público. Emilio también, aparte de hacer lo que es la limpieza de la colonia en tema de recolección de basura, trae el tema de la descacharización. Entonces, por parte también de la Secretaría de Estado Social, estamos entregando cubrebocas y estamos también entregando despensas a las familias más vulnerables del sector que estamos visitando. ¿Algún número determinado durante esta cuarentena lo que hayan entregado? Mira, ya llevamos ahorita más de 2.000 entregas de despensas. Entonces, estamos entregando aproximadamente, también obviamente de la población de la colonia, de 40, 80, 100 despensas por cada visita que estamos haciendo. Entonces, ya llevamos un buen número de recorrido. El fin de semana estuvimos también ya por las brisas, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde visitando 5 sectores de acá de la ciudad de Matamoros, donde se hizo la desinfección, la sanitización, entrega de despensas. Hubo también lo que es la cuadrilla de limpieza pública y de alumbrado público. ¿Cuántos colones han visitado? Con estas acciones, en conjunto, hemos visitado más de 20. Pero ya por parte de la Secretaría y los recorridos que hemos hecho, ya han sido más de 50 colonias que hemos recorrido, haciendo las entregas también de las despensas. Hemos visitado también diferentes ejidos de la ciudad de Matamoros, lo que es la zona de la playa, también estemos del lado norte, del lado sur. Y bueno, es un trabajo que estamos realizando. La Secretaría sigue trabajando, ahorita el tema de la contingencia, el presidente ha pedido mucho el tema de estar enfocados en lo que es el COVID. Y bueno, estamos trabajando mucho en coordinación con las demás Secretarías Hermanas, que es Servicios Públicos y lo que es la Secretaría de Salud. Secretario, ¿ya abrió la playa? La playa sigue cerrada todavía. ¿Cuándo lo abrió? No, no nos desconocemos cuándo sería el día que se vaya. Pero las playas se les quitaran, guerillas también. Siguen cerradas, ahí por el momento nos comentan que siguen cerradas. Nosotros como emprendedores públicos tenemos acceso para poder llevar estos beneficios. Secretario, ¿cuándo van a estar las colonias ya sanitizadas? ¿Para cuándo regresarían con la segunda sanitización? Bueno, ahorita seguimos trabajando. Recuerda que son arriba de 550 colonias y este tipo de acciones es muy pesado, ¿verdad? Nos aventamos de una a cinco colonias diarias. Entonces, tenemos que primero estamos enfocando con lo que nos marca la jurisdicción sanitaria y la Secretaría de Salud. Un listado de las colonias que cuentan con casos COVID. Esa es la que estamos visitando. Las colonias que ustedes están viendo, que estamos ahorita trabajando, son que tienen algún caso. De cinco a tres o a un caso. Entonces, esa es la prioridad primero que nada. Y ya después que ya hemos cubrido esto, vamos a volver a dar la segunda pasada. Secretario, de los 35 mil o más de 35 mil cubrebocas que anunció el presidente que se han dado, aproximadamente ¿cuántos se han dado en las colonias? Mira, la Secretaría de Salud Municipal, que es la Secretaría de Nida Maldonado, también nos acompaña a estos recorridos. Ella hace las entregas personalmente o también por parte de la Secretaría de Bienestar Social estamos entregando. Comentaba el presidente que también por parte del sistema DIT están haciendo otro tipo de entregas de cubrebocas, otra con una buena cantidad. Y bueno, en los recorridos, casa por casa, se los entrega a las personas que salgan y se los entrega un paquete de tres o cinco cubrebocas. Gracias. Gracias. Gracias.